Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos que tal. Las campañas no funcionaron como se esperaba, así que la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, se vio obligada a tomar otras medidas para intentar ponerle punto final a los actos discrepios en los partidos de la tri. Tras evaluar la situación, el organismo decidió castigar con 5 años de veto a los recintos deportivos a los infractores. Ese grito, se dio en muchos casos en partidos de la selección mexicana en momentos que el arquero rival se dispone a sacar el balón desde el área. La medida se tomó a consecuencia de los partidos de veto como local, que la Comisión Disciplinaria de la FIFA, ha impuesto a la selección mexicana por los persistentes gritos de los aficionados en los estadios mexicanos. En diciembre, la FMF recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, tras recibir el veto de dos partidos que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FIFA, y logró que la sanción no causara efecto para los partidos contra Costa Rica, 30 de enero, y ante Panamá, 2 de febrero. Ante esto, hay algunos periodistas ticos, que no toman nada bien, este actuar de la FIFA. Esto es pura manipulación, Nelson. Mejor déle el título que clasifique y se dejan de pavadas, dejan de hacer el ridículo, ¿verdad? Es lo que siempre ha pasado con México y Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que, ahora también me hablaba de la tarde, siempre ha sido así, ¿verdad? Igual con la Copa Oro, es lo mismo, o sea, no hay mayor negocio para ellos que tener a los dos equipos, Estados Unidos y México, en la final de la Copa Oro. Te aseguro que si México estuviera en la posición que está Costa Rica actualmente, y Costa Rica en la posición de México, no son dos partidos que deten a Costa Rica, por lo menos cuatro, además no son Costa Rica, hablo de Panamá, Honduras, cualquiera que tuviera ahorita en peligro la clasificación de México, sería primero la sanción, creo que más grande, y jamás, jamás harían esto. Sí, sí, de hecho que sí, lamentable, de verdad, lamentable. Es de mala leche, porque son organismos que uno en su momento va a llegar, o sea, a cuis, para que sean más transparentes las cosas, pero cuando te das cuenta que a la puerta de los partidos, no se vale, me parece que le quita, tal vez sin intención, pero le quita la veracidad a todo lo que pueda darse esto. Y la FIFA, que por otro lado me parece que debería manifestarse y decir que se está actuando de forma incorrecta, porque bien lo decíamos, no fue que se le ha dado, fue la primera vez, no, esto es recurrente, 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 y más bien creo que deberían de pegarle un susto mayor, si de verdad quieren hacer un cambio, ese famoso grito homofóbico, deberían hacer un susto mayor, y de haciendo esto lo van a seguir haciendo. Lamentablemente, una mancha para lo que es la FIFA y este organismo del TAS. Bueno, como yo dije en la tarde sin palabras, es algo con lo que tenemos que luchar todo el tiempo, todas las eliminatorias, las competencias que vayamos a tener contra México o Estados Unidos, más que todo contra México, yo creo que... México es un cheque el portador para la FIFA, verdad, para bien de ellos, la identidad que tienen los aficionados mexicanos, esos van donde sea, y en cantidades exorbitantes, tienen una población muy grande, entonces cualquier movimiento que hagan de ir a ver un partido, es muchísima gente, aparte que también hay muchísimos mexicanos regados por todo el mundo, entonces causan diferencia, verdad. Vamos a ver qué sucede, verdad, yo creo que, como lo reitero, es algo con lo que siempre hemos peleado. Ojalá sea más bien positivo para Costa Rica. Sí, sí, sí. A veces también, el no tener público no te carga de esa vibra y de esa ansiedad, de esa adrenalina que querés, y ya tal vez con público y ya más energética. Realizado, así, con ganas de hacer una historia diferente, el público a veces es a favor de la visita, verdad, porque vas a decir, yo por callar a estos, les doy salsa, ah. Sí, es que vamos a lo mismo, Costa Rica siempre ha tenido esa magia, verdad, por decirlo así, de una manera, cuando va contra Codio, en los momentos difíciles, lo recuerdo, y el partido que nunca se me va a olvidar, es cuando tuvimos que ir a Estados Unidos y competir bajo la nieve con aquel juego que fue algo terrible para Costa Rica, que fue algo injusto, y de vuelta, demostramos que podíamos ganar. Ese fue un cambio, me parece que fue la primera vez que como país vivimos un todo. O sea, ahí creo que hasta la persona que no era futbolera se identificó con la causa y digo, o sea, es que aquí no es solo lo que está pasando dentro de la cancha de fútbol, son los derechos y todos los beneficios que tiene un ser humano se dieron ahí manchados, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, ya de nuevo, no les esperemos que esto sea también un incentivo para los jugadores de Costa Rica, para la celda, ¿verdad? Y que vayamos a demostrar que aunque nademos nuevamente contra corriente, contra todas las expectativas, contra todo lo negativo que hasta los medios de comunicación a veces quieren hacer, esa es la oportunidad de que podamos, o que puedan reivindicar lo que pasó el año anterior, ¿verdad? Y ojalá que esta nueva oportunidad que tiene la Ciel se va a reflejar en la cancha y que ganemos estos partidos, que sean los que nos lleven ahí al tan ansiado campeonato mundial. Es que incluso te digo, como decíamos el otro día, no sabemos si se merece o no, pero qué bonito, o sea, viendo, por decirte algo, esta situación de la semana pasada en Arabia Saudita, ¿verdad? La grandeza, ¿verdad? Del poder económico de todos estos jeques y todos esos patrocinadores, qué bonito estar ahí presente. Dicen que va a ser uno de los mundiales más caros para lo que es el público, pero ver todo ese movimiento económico que hacen, no sé si pudiste ver la celebración del Real Madrid, en fin, todo eso. Entonces, va a ser algo histórico y ojalá que Costa Rica pueda estar ahí presente en ese mundial. Nada más para concluir, dice, el TAS ha concedido las medidas cautelares, las sanciones de la FIFA no causarán efecto hasta una resolución final. No obstante, para los próximos dos partidos no abriremos el estadio para el público en general. Usaremos estos partidos con un grupo de control con cerca de 2.000 aficionados para los nuevos procesos de acceso a los estadios. Estas medidas están basadas en cuatro pilares y se llevarán con rigor, indica Delvisa. Además, el jerarca explica que los aficionados que estarán presentes en el encuentro serán empleados de la Federación Mexicana de Fútbol con sus familiares, así como personas designadas por sus socios comerciales. De igual forma, dio a conocer el castigo que lo tendrán las personas que sean retiradas del estadio en caso de incurrir en el grito homofóbico. Se implementarán dinámicas que promuevan la sana convivencia y sin actos discriminatorios. O sea, como dice, hasta se está curando en salud, ¿verdad? Evitar que llegue algún pata vueltas y caigan en eso, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo no sé qué tan real sea, en realidad, qué tan real sea, pero bueno, ya es como una medida de advertencia, ¿verdad?, para toda la afición de México y los que vayan a ir al estadio en ese momento, porque yo también lo decía en la tarde, qué se gana, ¿verdad?, con ese tipo de cosas. Lamentablemente aquí, no solamente en México, sino en toda América Latina, en toda América, es tan complicado a veces ir a un estadio y no ver un partido ahí como la gente, ¿verdad?, civilizada. Yo sé que hay que meter presión al equipo rival y todo ese tipo de cosas, pero hay cosas que ya se pasan de lo normal. Pero, por ejemplo, aquí, si vas a los estadios, bueno, y yo me acuerdo en los tiempos, me corría el balón, y uno se acercaba, el aficionado sí le decía muchas cosas y todo, pero no era algo grupal y no era algo trascendental, de hecho, a veces hasta causaba gracia, a veces las mismas salidas de algunos. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.